Muy buenas chicos y chicas, aquí Lord Carnotaurus informándoles de cómo conseguir este pico predeterminado Este pico se llama pico del pasado o pico clásico En este pico, solo las primeras personas a inicios de la temporada pudieron saber qué se siente tener este pico El pico que están viendo en pantalla será el que nos van a regalar En unos cuantos días, tal vez en una semana, la comunidad de Fortnite ha decidido regalar el pico del pasado Este pico ya no estaba con nosotros, bueno con ustedes porque yo nunca vine en la primera temporada de Fortnite Entonces Fortnite decidió regalarlo y todos usuarios que tengan Fortnite podrán obtenerlo al conectarse Es como cuando bajaron los precios al pago y que nos regalaron pagos y nos regalaron el pico claramente Así que chicos y chicas, gracias por ver este video Suscríbete si quieres saber más de esta información que te traigo para el canal Y dale like si el video te ha gustado, gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!